La Cápsula Informativa Bucatrigüe es su cultura, su peste y su mar. En esta oportunidad, 10 pintores por el límite de la distinta parte del país se posicionan acá en esta rilla caliente de Bucatrigüe, en San Juan de la Costa, décima región de los lagos, para plasmar en sus telas lo hermoso, lo bonito, lo brillo, lo esplendoroso de esta costa. El día sábado vamos a hacer un encuentro de pintura también para las familias. Todas las familias que vienen de esta playa bonita, como hoy están haciendo, pintan con sus hijos, con sus nietos, todo el mundo pinta acá, porque es bello y porque es bien. Así que, bueno, una serie de compactos informativos, para que ustedes puedan apreciar lo que se hace acá en esta bella caliente. Así que, no se despeguen de la sintonía, vamos a estar informando acá, acá, al fondo, la isla del abuelito Buenteña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!